Es un cultivo en una rotación integrada, sustentable. Está todo el potencial para crecer, con variedades más cortas, con genética, con trabajo público o privado. Salud se puede caracterizar por un elemento que es la calidad, que es la calidad en el algodón. No solo el grado, sino también en las características hilanderas que requiere la industria. El largo de la fibra, la resistencia de la hebra, el grado comercial. Es una de las ventajas que tiene producción en San Luis. Tiene la lluvia acotada en un periodo y después un periodo libre de lluvia, lo cual hace que el algodón termine de madurar en condiciones ideales. En el año 2004 se instalan las primeras empresas productoras y con ello nosotros como INTA empezamos a articular. Nosotros fuimos creciendo internamente en la agencia, con conocimientos y dando respuestas desde el punto de vista de cuidado del ambiente y preservación de la llanura norte de entrada del pico algodonero, trabajándolo junto con el SENASA. A medida que pasó el tiempo, el cultivo fue creciendo desde las 1.800 hectáreas en el 2010-2011. A la fecha tenemos aproximadamente 6.000 hectáreas. En ese crecimiento que se llevó adelante de la superficie del cultivo, las empresas también se fueron innovando y el INTA fue acompañando con nuevas variedades INTA con respecto al desarrollo genético. Estamos apuntando al desarrollo provincial. Creemos que el algodón es un cultivo estratégico, no tan solo para el norte de la provincia de San Luis, sino también para el noroeste, donde tenemos todo un valle de Conlara, donde en el momento se están haciendo ensayos introductorios, en el cual tenemos algunos resultados previsorios, pero que muestran el potencial del algodón para nuestra región. En rendimiento, en calidad de fibra y en calidad de semilla.